Buenas, bien, espero que estén bien. Este video no tengo, estoy dando vueltas mi cabeza hace varios días, hace bastante tiempo, no solo hay varios días, no sé cómo encararlo, entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a hablar, simplemente voy a decirlo, bien. Primero que nada quiero aclarar que esto no es un ataque personalmente hacia nadie, sino que más bien es una autocrítica, bien, es decir, una cosa es tener un poco de ego, o sea, porque muchas veces es necesario tener o sea, considerar que eso es bueno, o que vales la pena, porque sin, a ver, muchas veces si vos no confías en ti mismo, bien, ¿cómo vas a hacer que los otros confíen en ti, bien? Entonces no es un palo hacia nadie, sino que es un palo a mí mismo, bien, es un palo, un, un, crítica hacia mí mismo, bien, y este video se trata de que, a ver, eh, hace un tiempo, bien, estamos hablando de dos años atrás, más o menos, tenía un canal que llamaba el Tuvo 84, eh, tenía un canal con un, una cantidad de suscriptores en algún momento, de, unos, mis videos tenían unas 100 visitas, más o menos, eh, y a mí me había costado mucho, me costó mucho tiempo, eh, lograr eso, bien, me llevó casi dos años, un año, un año y poco, casi dos años, eh, traté de hacer un contenido que a mí me hiciera feliz, bien, o sea, traté de hacer un, en aquel momento, un contenido que a mí me hiciera feliz, hablar de cosas que a mí me interesaban, eh, no que, no, no pretendía, ni en aquel momento, ni ahora pretendo hacer un contenido, no pretendo hacer ni el nuevo Wismichu, ni, ni nada, de eso, ¿no? Bien, no pretendo hacer ni siquiera el nuevo Dross tampoco, ¿no? No quiero, mi contenido, yo sé que mi contenido es como, en cierta forma, es como, un poco más, personal, bien, y no es tan, no, no es un contenido que va a llegar a mucha gente, bien, o sea, no es un contenido que voy a tener millones de reproducciones, ni millones de, de seguidores, ya lo soy consciente, también consciente de eso, bien, en cambio, eh, el contenido que yo pretendo hacer, es, eh, el que yo, el contenido que yo pretendía hacer era, eh, contenido de una persona que le gustan, que le gusta la informática, que le gustan los videojuegos, y tratar de, de, de llegar ese contenido a mucha gente, bien, hablando de una forma quizás no tan técnica, bien, no, mis videos no intentan ser la explicación súper lógica ni racional de nada, pero dentro de todo poner, explicar las cosas de una forma sencilla para que todo el mundo las entienda, bien, entonces, es como una forma didáctica, bien, es una forma didáctica de, 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 de llevar cierto contenido a gente que quizás de otra forma le cueste más, bien, entonces, qué sé yo, hablar acerca de computadoras, hablar acerca de audio, como he hecho en otros tiempos, en otro momento lo he hecho, eh, hablar, como por ejemplo, pidió que hice el otro día, que es acerca de mandos, bien, de mandos en PC, y explicando, bien, eh, y no, no, no puse, no, 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 ni precios, ni nada, bien, no, no es que era una cuestión de que quería venderles, ni nada, bien, es, eh, hacer llegar cierto conocimiento, bien, pero incluso me pasó, por ejemplo, les mando, me pasó el otro día, que conozco a una persona que, es así, va a jugar a videojuegos, y que, que tiene buenas, tuvo buenas computadoras en su tiempo, y que creo que también actualmente tiene, y que había ciertos detalles que no entendía un mando, entonces yo, eh, cuando fue, eh, le expliqué hacer como, estaba justamente en el local, bien, yo estaba, yo no estaba trabajando, no estaba trabajando en el local, sino que estaba ahí nada más, y le dije, bueno, está, esto y esto, acerca de, de, de los mandos, el tipo de mandos, ese tipo de cosas, y más o menos de explicárselo de forma que lo entendiera, bien, y así también, le, eh, en mi caso particular, también doy clases, eh, doy clases a domicilio, también, esto sí es un poco chivo, se llama el caso, doy clases a domicilio, a, eh, acerca de, a, clases de domicilio de informática, bien, a personas que, eh, desde conocimiento cero, bien, entonces, eh, aquellas personas que quieran aprender, desde cero, que no tengan ningún conocimiento, y que no se animen, bien, yo les enseño desde, desde lo más simple, como es prender en la computadora, eh, como, usar mouse, o como conocer lo básico, de lo más básico, hasta ir un poco más, hasta un poco más, bien, hasta bastante más avanzado, y siempre llevando a tiempo, bien, o sea, llevándole, llevando a, a tu propio ritmo, yo te voy explicando, vas anotando, te voy mostrando cómo hacer las cosas, y ese tipo de cosas, como de una forma un poco más didactica, bien, es decir, eh, considero que tengo esa capacidad de, eh, adaptarme, en, más o menos, adaptarme a, a personas que no tengan un gran conocimiento, bien, eh, o que no tengan, que tengan cero conocimiento, y poder explicarles de una forma didáctica, de una forma simple, para que puedan entender, bien, llevar, mi idea en sí mismo es como llevar un poco la informática a todo el mundo, bien, o sea, a personas que quizás no, no hacían, estar en la informática, bien, o sea, personas, señoras, a personas grandes, 60 años, 50 años, 60 años, eh, que hagan, que agarren por primera vez una computadora, una tablet, o lo que sea, bien, pretendo, eh, esa, ese, ese, no sé si es mi talento, porque, pero si no como mi motivación, ¿no? Como que a mí me gusta eso, bien, eh, y con, un poco con los videos, en, mis videos en el canal, intento hacer eso, bien, intento explicar ciertas cosas, eh, intento explicar ciertas cosas, eh, de una forma, eh, un poco, um, como, con ejemplos, y con, explicando, de, de forma bastante sencilla, cosa que puedan, no, a ver, mi público objetivo, bien, si vamos al caso, el público objetivo de, de mis videos, no es un gamer, un tipo que tenga una máquina supersalada, y que sepa un montón de, de videojuegos, bien, o sea, si vamos al caso de un público objetivo, no sería yo mismo, si vamos al caso, bien, eh, porque, si no, un público que quizás está empezando, o que le gusta, y que quiere, bien, entonces, eh, trato de explicar ese tipo de cosas, no, 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 a ver, eh, yo he visto, el detalle que yo he visto en otros tipos, otros canales que intentan, que hacen un contenido como el que yo intento hacer, bien, o sea, o algo de un contenido que quizás están enfocados para un público mucho más, mucho más específico, mucho más gamer, y mi contenido yo trato de enfocarlo para un público normal, para una persona que intenta empezar, y que ella tenga buena información, bien, y trato de no crear, a ver, no me gusta generar, no, no, también lo que yo trato es no hacer generar contenido tóxico, bien, porque también en este mundo también hay mucho contenido tóxico, bien, el maestro, el profesor gamer, dice, eh, zafarnos esta locura, que, que está dividida entre, entre fan, fanboys y haters, y yo estoy totalmente de acuerdo, es que hay cierto contenido, bien, es decir, que, eh, muchas veces pasa eso, que hay cierto contenido, que está muy polarizado, bien, entonces, como que hay ciertos canales, canales grandes de gaming, o que hablan, ese tipo, que hablan acerca de gaming, o acerca de juegos, de videojuegos, que, eh, están enfocados a un público, eh, o muy hardcore, muy hardcore, muy hardcore, muy, muy, muy de vieja escuela, muy para gamers de vieja escuela, y ese tipo de, de, de gamers de vieja escuela, como que consideran que, los, los, aquellas personas que le gustan jugar, o bien, los, los jugadores casuals, digamos, de caso, bien, aquellas personas que simplemente le gusta poner un jueguito y jugar, y no analizar demasiado lo que están haciendo, es como que lo consideran que son tontos, o ese tipo de cosas, bien, y hay muchos canales que hacen eso, por el contrario, también hay, también ese, eso genera un hate, que, que llega a eso, pasa a eso, que hay gente que ama, o sea, que, que ama ese contenido, y hay gente que odia ese, ese contenido, de lo que está, bien, yo trato de centrarme en el medio, porque a mí no me gusta, que me, que, porque otra persona, que venga una persona, eh, y que me diga, a mí, que porque yo no sé jugar este, este videojuego, o porque yo quizás quiero pasar un rato con el videojuego, no quiero analizarlo de una forma súper compleja, ni mucho menos, ni, ni nada, me digas que me, que soy basura, bien, ese es el problema, a mí no me gusta que me trates como basura, porque no soy tan hardcore como vos, bien, entonces, yo respeto a las personas que, eh, que tienen, que tienen ese, respeto a la gente que tiene ese gusto, bien, si a vos te gusta jugar el, el FIFA, bien, te gusta el FIFA, porque te gusta jugar a un videojuego, y no querés analizar si es un buen juego, o nada, y te llaman, decían, las caritas que están lindas, y todo, yo no te voy a decir nada, bien, no, yo nunca quise entrar, soy, yo personalmente soy más del pez, bien, pero tampoco soy un jugador muy, ha sido a los juegos de fútbol, tampoco, personalmente me gusta más el pez, pero si a vos te gusta el FIFA, bien por vos, bien, yo no trato de generar, es, no me gusta, detesto ese contenido, a ver, no estoy a favor, no, no, no sería de texto, porque yo, o sea, estaría, me estaría metiendo con los haters, no, tendría, estaría en la rama de los haters, no, yo no quiero ser el hater, bien, yo estoy, el contenido, mi contenido, intento ser un poco más, eh, centrado, bien, y un poco más abierto, bien, y, ya le digo, eso es por el lado de los videojuegos, pero por el lado de la otra parte que a mí también me gusta, que es el hardware, bien, o sea, lo que es el hardware en PC, hay también como que cierto contenido, es como, a mí, yo veo como, veo como que la mayoría de los canales es como que se enfocan en hablar de gama alta, nomás, es decir, que yo uso contenido de canales de gaming en PC, hablan solamente de las tarjetas gráficas caras, o hablan de cosas que no tienen, a ver, hablan de los colapsadores 47, 49, o lo que sea, o 3G, pero que sé yo, y no hay nadie que realmente se ponga a pensar realmente en que no todos podemos tener ese tipo de hardware, bien, yo de hecho yo no lo tengo, yo no tengo una máquina de la NASA, no tengo una cantidad de RAM impresionante, como que, y el problema es que me pasa, con ciertos, no voy a nombrar a nadie, porque de hecho, lo general es en general, es en casi todos, bien, este, te digan, que me digan que para jugar precisás como mínimo 8 GB de RAM, o, bueno, que una máquina con 4 GB de RAM, y si no tiene una tarjeta gráfica dedicada, no se puede jugar, y cosas por el estilo, bien, o sea, que para jugar precisás armarte una máquina de como mínimo 500 dólares, o cosas así, que tiene una tarjeta gráfica, una 1050, una RX 460, o lo que sea, bien, y tampoco, porque ya te van a decir que te pongas una 1080, una 1070, una 1060, pero, bien, entonces es como, yo me pongo del otro lado, bien, si yo estuviera viendo ese contenido, entonces que, yo estuviera, si yo no supiera mucho, tampoco, ya sé, yo pienso, bueno, tal, pero entonces, para jugar, tengo que gastarme una 1050, una 1060, una 1070, una 1080, un procesador de 4 núcleos, o, que se yo, y 8 GB de RAM, una máquina que son caras, no son máquinas que están en cuenta, bien, y yo trato de explicar eso, que también se puede jugar con máquinas como la que yo tengo, que es una máquina relativamente económica, que tiene, no tiene, tiene 4 GB de memoria, realmente, bien, y se puede jugar, bien, y es un procesador muy económico, mi máquina, donde digo, la verdad, mi máquina es una máquina bastante normalita, bien, digamos, en el caso de mi máquina, con la que yo, con la que, la máquina con la que yo juego, es una máquina que tiene, no sé, estamos más cerca de ser una máquina de oficina, realmente, es como, porque de hecho, ni siquiera tiene una tarjeta dedicada, bien, es más de una máquina de oficina, que realmente una máquina para jugar, y sin embargo, yo puedo jugar, bien, es como, no hay, como que yo noto eso, que hay, el contenido se lleva siempre como para, y no, o que te digan también, que cumples tal cosa, para hacer overclocking, y que le pongas una cosa así, como que, entonces yo pretendo eso, mi contenido, yo pretendo que mi contenido va para otro lado, y como siempre, ya me vagué, y no era lo que quería hablar, lo que quería hablar en este vídeo, bien, y el problema es que, realmente, no sé, yo pienso que algo estoy haciendo mal, bien, yo, algo estoy haciendo mal, yo, por empezar, primero, por lo más simple, y es el hecho de que, mi contenido, yo pretendo que mi contenido, lo pueden, sea para muchas, para todo el público, o para un público más abierto, no ser un público de nicho, como serían los gamers, las personas que juegan, sino que un poco más abierto, y no he logrado, incluso no he logrado que, de hecho, tanto en este canal, como en el otro, lo mismo, es lo mismo, es, no lo hago que ni siquiera que mis amigos, o que mis conocidos miren mi contenido, bien, y eso no es un palo hacia mis amigos, ni hacia mis conocidos, no, porque yo pienso, yo le digo contrario, es, quiere decir que yo no estoy haciendo algo bien, porque si ya ni mis amigos miran mi contenido, o sea que ni siquiera mis amigos, las personas que me conocen, les resulta atractivo, o no les resulta interesante, bien, que el conocimiento que yo tengo, no sé, no sé realmente como es, bien, en mi caso, si ustedes miran el contenido de mi otro canal, que es el Tuvo 84, que ahora, bueno, ahora hace como dos años que no tengo acceso a él, porque tuve un problema, bien, me bloquearon el acceso a esa página, a ese, van a notar que, de hecho, el cambio de, hubo un cambio en la calidad, tanto de la imagen, como el sonido, e incluso el contenido, bien, entonces, yo empecé con prácticamente nada, empecé con una camarita, una camarita que no grababa, creo que ni a 15 frames, empecé grabando videos en muy mala calidad, con un audio bastante malo, diciendo muchas tonterías, bueno, las tonterías lo sigo haciendo, ustedes siguen siendo muchas tonterías, pero eso ya es parte de mí, ¿no? Pero he cambiado, o sea, he evolucionado la calidad de mi contenido, bien, y ya le digo, esto no es una crítica hacia las personas que están mirando, sino que es como una especie de autocrítica, es como, algo estoy haciendo mal yo, bien, estoy pidiendo ayuda, bien, o sea, que alguien, o sea, que, si estoy haciendo algo mal, o sea, si notan que, no sé, que mi contenido, no sé, qué podría hacer, qué podría yo hacer para que mi contenido fuera más atractivo, bien, sin caer en, ya le digo, en hacer lo que hacen otros, bien, sin caer en decir, bueno, hago un video buscando el clickbait, o sea, o las visitas baratas, bien, o las visitas fáciles, bien, eeeh... y incitándolos, que si ven este video, que compartan mi canal, que compartan mis videos, si les resulta útil la información, porque yo sé que hay muchas... yo veo en los comentarios, que hay gente a la que resulta útil mi contenido, bien, porque le resulta interesante el hecho de que una persona hable de esta forma, bien, eeeh... pero no sé, no sé, es... ya le digo, es una especie de... pedido de ayuda a todas las personas que estén mirando este video, bien, y... a mis amigos, a mis conocidos, que si ven este video, eeeh... que me digan que estoy haciendo mal, bien, eeeh... por qué no miran mi contenido, bien, qué es lo que tiene malo, qué es lo que estoy haciendo mal, por qué... que sean honestos conmigo, bien, si es realmente que yo estoy haciendo algo mal, bien, eeeh... quizás el problema es que... capaz que el problema es eso, el problema soy yo, ¿no? el problema es que... eeeh... esas personas quizás me conocen a mí, y se imaginan que mi contenido es de cierta forma, como yo soy en persona, bien, porque soy una persona... yo personalmente debo reconocer que soy una persona que tiene su carácter, bien, en estos videos trato de... cuando hago este tipo de videos trato de calmarme, sosegarme, trato de centrarme un poco más, y trato de... de ser un poco... de no... de que no saber esa parte tan... tan grotesca, mía, bien, o sea, que... o sea, no soy una mala persona, no es que no me considero una mala persona, pero como que es cierto, soy una persona que quizás discutir conmigo es un poco extraño, es un poco difícil, bien, tengo personas que me lo han dicho, bien, eeeh... particularmente hay una persona que se llama... una... una... una amiga, bien, o sea, decir, una... una conocida, porque de hecho yo la conozco por... por Pablo, por Pablo de Lechea, que se llama María José, que ella me dice... o sea, yo a ella, con ella, con ella, por ejemplo, con ella me resulta divertido, me resulta entretenido, me resulta bueno discutir con ella, porque ella es como... es un poco como yo también, ¿no? Entonces, yo soy una persona en la que cuando estoy discutiendo, me gusta levantar la voz, y no es porque... no es porque quiera estar por encima de... de ti lo que estoy diciendo, sino porque es mi forma, así soy yo, bien, eeeh... no puedo evitarlo, no puedo evitar ser yo, bien, eeeh... y el problema es que yo intento cambiar eso, pero el problema es que... como dicen, haste fama y destormir, no es como que la gente como que tiene... la gente que me conoce particularmente tiene una idea de lo que yo soy, o tiene una idea de que yo soy de cierta forma, que quizás no es así, ¿bien? Yo soy una persona que trato de... de... de siempre... siempre trato de... de... no me gusta el fanatismo, ¿bien? Hacemos esa forma, no me gusta ser fanático, ¿bien? La explicación mucho más simple es la música, ¿bien? En mi caso yo me gusta hablar mucho de música, me gusta... hablar con... convencer con esas personas acerca de música, me gusta dar mi punto de vista, ¿bien? Eh... me gusta... eh... criticar o me gusta dar mi opinión acerca de ciertas cosas, ¿bien? Pero... no es... a ver, yo... yo entiendo que muchas veces la gente siente como un ataque, lo siente como... como se siente como atacado, ¿bien? Pero... yo digo... eh... empieza por todo, ¿bien? Yo incluso... la música que yo escucho, ¿bien? Eh... vos me podés decir, bueno, está, pero entonces vos escuchás la mejor música del mundo, no, yo no escucho la mejor música del mundo, al contrario, de hecho... eh... contrario, a mí la música que a mí me encanta, yo tengo... reconozco las significaciones, ¿bien? Entonces... a... bandas como Rata Blanca, que para mí es una banda que yo adoro, ¿bien? o sea, que es una banda que a mí me gusta muchísimo, es una banda a la que yo le encuentro... a ver, yo escucho y puedo ser crítico con ellos, por más que sea una banda de que, de hecho, la fui a ver en vivo porque me gusta mucho, he escuchado todos sus discos, casi todos los discos me gustan, así todo me... vos me podés... me... bueno, está... entonces... eh... entonces que Rata Blanca no tiene... no tiene defectos... y yo sí, yo soy el primero que reconoce que Rata Blanca tiene sus defectos, que hay ciertas canciones que no me gustan, hay ciertas cosas que no me gustan, entonces, si yo con lo que me gusta puedo ser crítico, ¿bien? ese es el problema, a mí con lo que a mí me gusta puedo ser crítico también, entonces, que yo algo critique algo no quiere decir que considere que eso sea malo, ¿bien? entonces yo trato de hacer eso, ¿bien? eh... yo creo que la crítica viene siempre, viene y tiene que venir por ese lado, ¿bien? creo que la otra vez en un video nombré acerca de Muska, Muska es un youtuber que habla acerca de videojuegos, ¿bien? y Muska hace un... hace... tiene videos, una sesión que se llama poniendo a parir, ¿bien? y a mí me resulta muy gracioso, ¿bien? el contenido eh... y es porque... es un humor muy muy particular, muy humor muy fuerte, muy muy negro también pero, por ejemplo, eh... Muska, por ejemplo, me encontré el otro día que hizo un video... una... una review acerca de... por qué no hacía un... explicando por qué no hacía un review acerca de Final Fantasy XIII, por ejemplo, ¿no? entonces, él dice que... las poniendo a parir, o las reviews que él hace, son... eh... videos, ¿bien? particularmente son videojuegos que particularmente le resultan buenos, pero que no son perfectos ¿bien? entonces, él busca encontrarle esos errores, esos defectos por lo cual, él no considera que esos videojuegos son perfectos y él particularmente dice que él no va a hacer una review de Final Fantasy XIII porque considera... no considera que sea un videojuego bueno él no puede criticar algo que él no considera que sea bueno ¿bien? entonces... él explica que todos los poniendo a parir es acerca de videojuegos que a él le gustan y que él considera que son buenos pero que no son perfectos ¿bien? entonces, él dice... la idea de él es lo mismo que yo pienso y es que... eh... para criticar no tenés que criticar solamente lo malo sino que lo bueno también ¿bien? porque muchas veces... eh... si criticás... si vos pensás que algo es perfecto o que algo es muy bueno ¿bien? endiosas algo ¿bien? eh... no está siendo... no sos objetivo es como... la... como que... terminás siendo... ya, terminás siendo fanático terminás siendo un fanatismo que no... no lleva a nada que no... no tiene sentido ¿bien? entonces... eh... a mí de hecho me molesta... a mí muchas veces me resulta más molesto eh... escuchar a alguien que yo considero que siempre lo que hizo fue bueno cuando hace algo malo que alguien que yo se hace que siempre hace algo malo ¿bien? el ejemplo muy simple es... eh... en mi caso por ejemplo es... eh... Shakira ¿bien? yo Shakira es una artista que a mí me encanta ¿bien? empecé a escucharlo... empecé a escucharlo desde... de los primeros... del primer disco que es el... el primer disco estudio que es... Piedes Calzos y es una banda... es una artista que a mí personalmente me encanta ¿bien? entonces... escuchar... me enamoro... es... el... me enamoré que es la última canción que sacó Shakira y el último disco que es todo lo mismo todo así... a mí me da bronca y a mí... me... me cae muy mal porque es... no es que ella sea una artista mala... o sea... no es que... qué sé yo... si Maluma o otro artista que yo considero que es mediocre o que es malo directamente saca una canción mala bueno... y... ta... ta... no me voy a quejar tanto ¿bien? lo mismo me pasó con Luf... con Fonsi ¿bien? con Luis Fonsi ¿bien? el tipo... el contenido... o sea... la música que él hacía es bastante diferente a Despacito ¿bien? entonces... yo soy más crítico con él porque yo sé que él puede hacer cosas buenas ¿bien? y con Shakira me pasa lo mismo Shakira... me enamoré... es una canción que yo odio con todo mi corazón con... de... tengo total... una rabia total porque yo... yo conozco el... yo conozco el potencial musical que tiene ella ¿bien? es decir... yo sé que ella puede hacer buenas letras puede hacer buenas melodías puede tener... eh... contenido en su... en su música que esa canción no lo tiene entonces... para mí es peor para mí es peor... ¿bien? eh... que alguien que hace algo bueno eh... decaiga y empieza a hacer algo malo o algo que... intenta ser popular solamente por ser popular que... alguien que únicamente hace eso ¿bien? por eso es que también me pasa... lo mismo me pasa con Metallica ¿bien? la... la etapa de los... la deca de los noventa es Metallica a mí personalmente no me gusta la de Testo también porque me gusta lo primero en Metallica pero también debo reconocer que... eh... lo que... eh... la etapa de los noventa fue una transición hacia lo que es... eh... los últimos dos discos ¿bien? lo que es el Dead Magnetic y lo que es el último disco ¿bien? eh... el Dead Magnetic para mí es una mezcla perfecta entre lo viejo ¿bien? entre los ochenta y lo que fue esta cosa que experimento que se van a hacer en el dos mil ¿bien? entonces para mí mejoraron el sonido de los ochenta con un poco del sonido de los noventa ¿bien? entonces para mí los noventa yo lo considero... el Metallica lo considero como la etapa de transición ¿bien? pero bueno eso son todo apreciaciones que yo... que yo soy... por eso yo soy... tenía un amigo... eh... un amigo que... tenía un amigo que decía que a la gente es gente de la mierda mierda ¿bien? entonces que muchas veces uno o yo intento ser más crítico con la gente que quiero ¿bien? con la... con la gente que quiero o con el contenido o sea con la música o con el arte que yo quiero por... solo por el hecho de que yo pienso... pienso que se puede hacer mejor o sea si yo te critico o sea si te critico cierta película que se yo que... yo esperaba mucho más de ella o... o... cierto contenido ¿bien? no es por... porque intente ser hate ni mucho menos sino porque yo realmente... porque para mí fue una excepción eso ¿bien? que siendo algo que podía haber sido mejor no lo fue ¿bien? en cambio si vos me decís... es como... en el cine es como que me diga las películas de terror las películas de terror... eh... los blockbusters... esas... esas películas de terror que están pensadas para vender eh... ¿qué sé yo? yo capaz que la voy a mirar y no voy a decir nada ¿por qué? porque ya sé... eh... porque yo sé que es contenido o sea... o... yo sé que es algo que está hecho solamente para eso, para vender ¿bien? entonces... me da igual... me da exactamente igual... lo que se va a criticar es si me haces... me haces... ¿qué sé yo? una película de... no sé... de... de... una película que intenta hacer una buena película de terror con un buen director o lo que sea ¿bien? entonces sí... no sé criticar... ¿qué sé yo? a mí para mí... ¿qué sé yo? criticar a Transformers... por ejemplo no es algo que... que me interese ¿bien? porque yo sé que Transformers es un blockbuster... es una película que está pensada para que todo el mundo la mire ¿bien? si... le resulta atractivo los bichitos esos... eh... los Transformers... eh... los efectos especiales y todo eso y nada más... no es... no intenta... no intenta hacer el... la octava maravilla del mundo tampoco no intenta hacer una película para todo el... para un público... más refinado... ¿bien? entonces... o criticar el pop o criticar el retón tampoco tiene sentido porque es... eh... o el pop o el retón más comercial... aquel... 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 aquella música más comercial... no tienen... realmente no... no... a mí no me interesa... ¿por qué? porque yo ya sé que es algo que está pensado para... para ser masivo... es algo que está pensado para... para eso... para vender... ¿bien? ¿bien? y que no intenta ir más allá de eso... ¿bien? lo cual no quita que me pueda quejar... pueda explicar... pueda dar mis razones... por lo cual yo considero que la música... está decayendo... ¿bien? no... eso no quita eso... yo puedo hacer una reflexión... o puedo dar una opinión acerca de eso... de que el contenido de la música ha decaído... ¿bien? o decir que por ejemplo... que no me gusta que Carlos Vives... que a mí es un tipo que a mí me gusta... eh... que era un tipo que hacía... folclore combiano... eh... cumbia, vallenato... ese tipo de cosas... ese tipo de música... eh... no me gusta que esté haciendo el retón ahora... porque él siempre tuvo un... un... otro target... siempre tuvo otro... otra... otra... música... siempre hizo buena música... y ahora... está haciendo la música que ven... que se vende... ¿bien? entonces... eso no... una cosa no quita la otra... ¿bien? yo voy a criticar... no... 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 voy a criticar... a Farruko... o voy a criticar a otros... a Nicky Jam... voy a hacer un video... criticando a Nicky Jam... ¿para qué? si yo ya sé... yo ya sé que el contenido... qué tipo de música hace él... y qué tipo de perfil de gente tiene... ¿bien? no tiene... no tiene realmente... no tiene sentido que yo haga un video... criticando a Nicky Jam... porque yo ya sé que... qué tipo de gente escucha a Nicky Jam... y al tipo de gente que escucha a Nicky Jam... no le va a importar mi opinión... ¿bien? al contrario... de hecho si lo hago... lo que va a pasar es que... a ese tipo de personas... que le guste la música que hace Nicky Jam... me van a considerar un troll... me van a considerar que yo estoy haciendo por hate... y yo no quiero eso... ¿bien? ahora... no quiero eso... entonces... eh... reandeando un poquito... para... ya sé que se me fue muy largo... pero como siempre... pero bueno... no sé... no sé... este video es un video... un video de... de opción... ¿bien? o sea... mmm... explicando que mi contenido... eh... no intenta... ser ni... ni contenido hater... ni contenido fanboy... ¿bien? yo no... no soy fanático de... de nadie... ¿bien? cuando yo... o sea... cuando yo me compro una computadora... no me... no me fijo quién es el... quién es el... cuando yo compro cierto hardware... cierto componente... no me fijo si... esto lo fabricó tal marca o tal otra... no tengo fanatismo... ¿bien? yo he utilizado mis PCs y... yo he utilizado... Windows... he usado Linux... he utilizado... he comprado cosas de Microsoft... de otros fabricantes... he comprado Intel... he comprado AMD... yo lo que elijo en el momento... y es lo que trato de... de... de llevar... a explicarles... es que cuando yo elijo en el momento... trato de que lo que yo compro... eh... sea lo que yo necesito... ¿bien? y no me importa... ¿bien? es decir... si hoy tengo... hoy me vale la pena... comprarme esto... que es Intel... porque... eso yo considero que es bueno... ¿bien? mañana... y si mañana... eso ya no... yo considero que hay algo mejor... ¿bien? o que se adapte más a lo que yo necesito... y es de AMD... me da igual... me compro igual AMD... no me... no... no tengo que encasellarme... en comparar siempre lo mismo... ¿bien? de hecho ya le digo... yo tuve máquinas... durante un tiempo... durante bastante tiempo... compré máquinas... durante mucho tiempo... compré AMD... porque AMD... era el... precio... calidad... era bastante bueno... pero... hubo un momento... que decidí comprarme... un... un Intel... y... lo disfruté mucho... y... ahora... o sea... para mí el fabricante... me da exactamente igual... si lo que me estás vendiendo... es de buena calidad... o yo considero que es de buena calidad... no me importa... ¿bien? yo no tengo fanatismo en ese sentido... ¿bien? y lo mismo que los juegos... me pasa lo mismo... es decir... eh... me importa muy poco... si el videojuego... utiliza una compañía gigante... ¿bien? yo no tengo... yo no hago esa distinción... ¿bien? a mí no me interesa... esa distinción de que me digan... que este juego es... Indie... o que es AAA... ¿bien? para mí un juego... es... es bueno... yo... no me importa si valió... 10 millones de dólares hacerlo... o si valió... 3 pesos... o valió 0... ¿bien? juegos como... qué sé yo... juegos como un Epic... o como... Layer of Fear... son juegos... con una calidad... eh... muy buena... y sin embargo son juegos que se hicieron... con un... con poca gente... ¿bien? de hecho un Epic... lo hizo una sola persona... y es un juego... que le pasa el trapo a muchos jugadores AAA... ¿bien? porque es un juego que está muy bien logrado... ¿bien? y lo hizo una sola persona... ¿bien? a mí me da exactamente igual... que ya sea un juego indie... o que sea... entonces no... no me gusta esa distinción que se hace normalmente... y es... ah... pero es un juego indie... o... en tal cosa son eso... hay solo... los juegos... son... no hay AAA... hay solo indies... ¿y qué tiene que ver? no tiene nada que ver... o sea... el hecho de que un juego sea indie... no lo hace malo... y que sea AAA... tampoco lo hace malo... ¿bien? yo no estoy en ninguna... a favor de ninguna... de las nuevas tendencias... que... los que me dicen que los juegos AAA... son todos buenos... y los indies... son todos malos... o al revés... los que me digan que... por ser un juego AAA... tiene que ser bueno... necesariamente tiene que ser bueno... y por ser un indie... tiene que ser una mierda... no... cada juego se juzga por sí mismo... ¿bien? entonces... si es un juego indie... y está bueno... me gusta... y si es un juego AAA... y está bueno... me gusta... lo voy a jugar de la misma forma... ¿bien? entonces... ehhh... no sé... eso era... la idea era esa... hablar acerca de eso... pero... no sé... no sé... ehhh... quizás... es por eso que... de hecho... hace un par de días que no subo videos... subí ahora... pero... porque no... realmente no sabía... si... si... a las personas que... les gusta mi contenido... ehhh... ehhh... no sé... no... si... hay gente que le gusta mi contenido... y piensa que hay algo... que yo puedo mejorar... que me lo digan... ¿bien? soy una persona que estoy abierto... a críticas... y... y bueno... no sé... que me recomienden... ¿no? que... que recomienden mi contenido a otros... y a otras personas... y bueno... y a mis amigos... bueno... les pido... perdón... si mis contenidos no les gustan... no entiendo... que me expliquen... qué es lo que ven mal... o por... eh... qué es... si hay algo yo... si es algo yo estoy haciendo mal... por lo cual... eh... no mira mi contenido... ¿bien? eh... porque yo en primero... en principio era... eh... compartir... mi idea de... empezar a hacer videos fue esa... compartir... eh... eh... mi conocimiento con ellos... con mis amigos... con las personas que me conocen... ¿bien? y... al fin y al cabo... no... o sea... fue... es algo que yo estoy haciendo mal... es algo que yo estoy haciendo mal... y que... eh... no... no logro... o sea... ya digo... no logro... que ni siquiera mis amigos... mis conocidos... estén... miren mi contenido... ¿bien? y ahora sí... hasta la próxima... ¿bien? ¿bien? ¿bien?